Nicaragua Tan absurdas y burdas que no me duela respirar Un país tolerante en que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 calidad que se escucha Darío Noticias Hola que tal amigas y amigos, como están Les saluda Francisco Torres Tapia Sean todas y todos bienvenidos a Noticias en la mañana A través de la plataforma en Facebook Radio Darío De inmediato iniciamos con las informaciones El líder del Frente Sandinista Daniel Ortega ha amenazado con guerra De ser necesario para evitar que su destino Sea similar al del ex presidente de Bolivia Evo Morales, que renunció a la presidencia Ante la presión de manifestaciones masivas Y el rol de la policía y el ejército Apegado a la constitución Que se fijen bien lo que están haciendo Los imperialistas de la tierra Aquí en Bolivia Que se fijen bien Y la señal que le están dando a América Latina Porque hemos apostado Hemos apostado A la vía electoral Hemos apostado a la vía electoral Pero Creo que Lo de Bolivia es una prueba de fuego Para que se pueda sostener La mínima confianza en la vía electoral De lo contrario Los pueblos Se sentirán con todo el derecho La obligación De buscar las armas Para tomar el poder Por la vía revolucionaria Por su parte Rosario Murillo También ha aprovechado las cámaras Para enviar una nueva amenaza A la oposición nicaragüense Miserables Les ha llamado Murillo Y ha amenazado A sus antagonistas De no atreverse a jugar Con la paz Que pregona ella Junto al frente sandinista Porque sabemos Cómo Seguir Luchando Para defender nuestra paz Con la paz no se juega Con Nicaragua Que ha conquistado la paz Con tantos sacrificios No se juega Que no se atrevan A jugar Como hicieron por un tiempito Los miserables Que no se atrevan A jugar con la paz Que no se atrevan A jugar con el derecho De todos Al bien Para todos Que no se atrevan A jugar Con la tranquilidad De las familias Nicaragüenses Que no se atrevan Las declaraciones De Daniel Ortega Y Rosario Murillo Se da en el contexto De la visita A Nicaragua Del canciller venezolano Jorge Arreaza Para denunciar De acuerdo a ellos El supuesto golpe de estado En Bolivia Agentes de la policía Apresaron al menos A 13 nicaragüenses Miembros de la unidad nacional Azul y blanco Que llegaron en caravana A la iglesia San Miguel En Masaya Para entregar víveres En solidaridad Con familiares De reos políticos Que continúan Rodeados por agentes De la policía Además En la iglesia Fue suspendido De forma ilegal El servicio de agua potable Y energía eléctrica Entre los ciudadanos Apresados ilegalmente Están Amaya Coppens Atahualpa Quintero Hansel Quintero Ivania Álvarez Neyma Hernández Olama Hurtado Jesús Tefel Wendy Juárez Olga Valle José Medina Y Roberto Boshtin Tras la detención A los miembros De la UNAP Fueron trasladados A las instalaciones Del nuevo chipote En Managua Por su parte Los familiares De reos políticos Que iniciaron huelga De hambre En la iglesia San Miguel De Masaya Continúan encerrados Junto al padre Edwin Román El servicio de agua Y energía eléctrica Así enviaron un mensaje De solidaridad A los detenidos Estamos aquí Dentro de las instalaciones De la iglesia San Miguel Solidarizándonos Con todas las personas Que el día de ayer Vinieron a dejar agua Nosotros recibimos Parte de esa agua Que dejaron Estamos orando igual Por la libertad de ellos Seguimos en la lucha Y vamos a seguir en la lucha Por ellos Y por los presos políticos Navidad sin presos políticos Navidad sin presos políticos La Comisión Permanente De Derechos Humanos En representación De los miembros De la Unidad Nacional Azul y Blanco Acudió a la Dirección De Auxilio Judicial Para conocer La situación legal De las 13 personas Arrestadas ilegalmente Por la policía Ayer jueves En Masaya De acuerdo a la abogada Carla Sequeira Le fue negada toda información Sobre los detenidos Obteniendo únicamente Como respuesta Que los ciudadanos Están en un proceso De investigación De 48 horas Y que solo se les permite La recepción de alimentos Por parte de sus familiares Bueno Realmente Fueron bastantes descuentos Ellos simplemente Se limitaron A decir Que no iban a proporcionar Ningún tipo de información Confirmaron Que estaban las personas Ahí detenidas Pero que lamentablemente Ellos están En 48 horas Y que durante Las 48 horas Que mandata Supuestamente Ellos La detención Ellos lo que iban A realizar Es simplemente Agarrar comida Porque yo solicité Que si podía Tener Una entrevista Con una de las personas Que iba yo A representar legalmente Ellas me dijeron De que dentro De las 48 horas Lamentablemente Parece que no conocen La constitución política Me manifestaron De que ellos No podían tener Ningún tipo de asesoramiento Sino que hasta que Se fueran puestos A la orden Del juez competente Y por lo tanto En estas 48 horas Solamente iban a permitir Agua y comida A los familiares Políticos y organizaciones De derechos humanos Exigen a Ortega La liberación De las 13 personas Detenidas En Masaya En Twitter El Centro Nicaragüense De Derechos Humanos Denunció que El apresamiento Arbitrario De estas 13 personas Ya ha sido informado A las organizaciones De derechos humanos A nivel internacional Entre ellos La CIDH Y la ONU El CENIT Dice que Exige al gobierno Que se libere A estas personas Pues solo mostraban Solidaridad Con las madres De presos políticos Agrega también Que demanda Que se respete La integridad física Y psicológica De los detenidos De igual manera La diputada española Itzazo Cabrera Gil Dijo en su cuenta En Twitter Hace unas horas La policía de Nicaragua Encarceló A 13 personas Que apoyaban La huelga de hambre Que iniciaron Madres De presos políticos Entre las encarcelados Entre las encarceladas Está Amaya Coppens Con quien nos reunimos Hace poquito La solidaridad No es un delito Liberación inmediata También el diputado Es español Nacho Escartín Y dijo Acaban de informarme De la detención De Amaya Coppens Y 12 activistas A más De Nicaragua Mientras acompañaban A un grupo De madres De presos políticos En huelga De hambre Las personas Que defienden Los derechos humanos No deben ser detenidas Exigimos Su inmediata libertad También se ha pronunciado El eurodiputado Miguel Urbán Crespo Quien ha dicho Que han vuelto A detener A Amaya Coppens Y a otras 12 personas A más De forma arbitraria En Masaya Por solidarizarse Con madres De presos políticos En huelga de hambre Urbán Crespo Dice que en Nicaragua Nada es normal El orteguismo Sigue impune Encarcelando Y reprimiendo Cualquier protesta Y por último El Partido Socialista Obrero Español Ha dicho en su cuenta En Twitter Nos unimos Al llamamiento Para exigir La inmediata liberación De los 13 activistas De la Unidad Nacional Azul y Blanco Recién detenidos Y exigimos Al régimen De Ortega Murillo Que cese La represión Contra la oposición En Nicaragua Darío Noticias De acuerdo A la Fundación Nicaragüense Para el Desarrollo Económico Y Social La Funides Estima Que para el cierre Del año 2020 Al menos 270 mil Ciudadanos En el país Se quedarán Sin empleo Esto Como consecuencia Del conflicto Político Y social Que vive Nicaragua Desde abril 2018 Y la negativa Del gobierno De dialogar Para encontrar Una salida Consensuada A esta crisis Con ustedes El reporte Cortesía De la Voz De América La Fundación Nicaragüense Para el Desarrollo Económico Y Social Estima Que al cierre Del año 2020 Más de 270 mil Ciudadanos Estarán sin empleo Como efecto Del conflicto Sociopolítico Que atraviesa El país Desde hace Más de un año Lo que Funides Nos está diciendo Que la situación En Nicaragua Cada día Es peor Es crítica No solamente En el desempleo Sino que también En la pobreza Miguel Rosales Diputado Del Partido Liberal Constitucionalista Explicó Que la situación Económica Del país Solo puede Resolverse Superando La crisis Sociopolítica Por medio De una negociación Mientras no Resolvamos La crisis Política Nadie Ni los Inversionistas Ni los Consumidores Ni los Productores Ni los Ciudadanos Van a tener La confianza En la producción En la economía En la seguridad De nuestro país Y por lo tanto No vamos a poder Ser un lugar Donde Podamos Prosperar Sin embargo El gobierno Sostiene Que la oposición Es la responsable Del deterioro Económico Y de la pérdida De cientos De miles De empleos Ellos Son los culpables De más De 156 mil Personas Que en el 2018 Al 2019 Cayeron En el desempleo Ahí si cuidado Empiezo a creerles Porque ellos si son Expertos En el desempleo Aunque al cierre De este año Las autoridades Gubernamentales Anticipan Una contracción Económica De más Del 3% Sostienen Que trabajan Para lograr La estabilidad Del país Darío Noticias El salsero Nicaragüense Luis Enrique Y el grupo Venezolano C4 Trío Se alzaron Con el Latin Grammy En la categoría Álbum folclórico La noche De ayer Jueves El príncipe De la salsa Dedicó el premio A los nicaragüenses Y venezolanos Que anhelan Su libertad El salsero Recordó Que Nicaragua Aún continúa En crisis Con la represión De Daniel Ortega Y Rosario Murillo Contra los manifestantes Cívicos Aunque estos Intenten aparentar Que hay normalidad En el país Muchas gracias Primero a la academia Por Habernos dado El honor De ser parte De esta Premiación Quiero dedicar Con mucho amor Este premio A mi país Que sigue Luchando Por su libertad Que sigue Luchando Por su soberanía A todas Las madres De los estudiantes Que han sido Cruelmente Asesinados Desde abril Del año pasado Nicaragua Sigue estando En guerra Aunque lo quieran Hacer ver De otra manera Nicaragua Sigue luchando Para ser Verdaderamente Libre Quiero también Dedicar Este premio Junto a mis hermanos De C4 Trio A todas Las familias Venezolanas Que se han Vido Se han visto Urgidas En salir De su país A todos Los caminantes A quien Dedicamos También Nuestro video De añoranza Decirles Que estamos Con ellos Que no están Solos Por la libertad También de Venezuela Y por la paz De nuestros países Gracias Dios los bendice Así llegamos Al final De esta edición Informativa Como siempre Nuestro agradecimiento Para cada uno De ustedes Por la sintonía Prestada Les invitamos A que también Se pueda informar A través de nuestro sitio En la web www.radiodarío8913.com Ha sido un placer informarles Se despide de ustedes Francisco Torres Tapia Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la mayoría Nuevamente se desató Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias La manera más eficiente